Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, en la primera parte del examen habíamos visto todo lo que era más de proteínas, el cuadro de purificación y demás. Y ahora teníamos los puntos que correspondían más a los temas de actividad enzimática, inhibición y demás. Bueno, entonces, se procede a continuar a analizar la actividad enzimática de esta enzima que estamos purificando y se realiza un ensayo incubando 20 microlitros de preparado enzimático que tiene esta concentración de proteína total. Fíjense aquí, dice preparado enzimático puro. Entonces, con esto ya vamos a asumir que esta concentración de proteína total es concentración de enzima, solo concentración de enzima. Bueno, con cantidades crecientes de sustrato y báfaro de reacción para completar un mililitro. Se tiene la reacción por el agregado de TCA, que es tricloracético, que es un reactivo que hace precipitar todas las proteínas. Y en una alícuota de 0,5 mililitros del sobrenadante, porque como les decía, esto precipita, es más, normalmente se hace una centrifugación después del agregado de TCA. Y en una alícuota entonces del sobrenadante se mide la cantidad de producto formado en micromoles por minuto. Esa es la forma de medir la actividad y representa las unidades enzimáticas. Se obtiene una B máxima de 45 micromoles por minuto y un Km de 8 milimolar. Bueno, teníamos que acá dibujar el gráfico de doblas recíprocas ubicando los parámetros cinéticos y calcular a qué concentración de sustrato se logra la mitad de B máxima y un tercio de B máxima. Bueno, entonces, en la primer parte era bien fácil porque si bien tenemos mucho enunciado de todo lo que se hizo, después el problema nos daba directamente el valor de máxima y Km. Entonces, recordemos que en el gráfico de dobles recíprocas graficamos la inversa de la velocidad en función de la inversa de sustrato y que se obtiene una recta en la cual la ordenada al origen corresponde a la inversa de B máxima, la pendiente es Km sobre B máxima y extrapolando la recta el punto en que la recta corta al eje X se corresponde con la inversa negativa de Km. O sea que esto era esto lo que había que hacer, ustedes si querían podían calcular estos puntos y ponerle el valor, eso estaba bien, no hay drama, y si no lo hacían también. Bueno, y ahora, ¿a qué concentración de sustrato se logra la mitad de B máxima? Por definición, la concentración de sustrato que se corresponde con la mitad de B máxima es Km. ¿Y a qué concentración se logra B máxima un tercio de B máxima? Un tercio de B máxima representa 15 micromoles por minuto. Entonces, cuando la velocidad inicial es 15 micromoles por minuto, ¿qué concentración de sustrato tenemos? Entonces planteábamos la ecuación de Michaelis-Menten, los valores de B máxima y Km son conocidos, y de ahí despejábamos la concentración de sustrato que da 4 milimolar. En el archivo que tienen subido, acá hay un error y dice 9. No sé por qué puse 9, se ve que en mi cabeza 45 dividido 3 daba 9, pero no, da 15. Igual el resultado final estaba bien, así que bueno, es un error. Ahora acá está corregido. Bueno, con este o alguna dificultad, con esta parte, ¿todo el mundo lo entendió? Sí, esto sí. Este sí, bien. Seguimos. Calcular la velocidad inicial a dos concentraciones de sustrato, 10 milimolar y 0,8 molar. Bueno, entonces, en este caso, cuando estamos en 0,8 molar, o sea, 800 milimolar, estamos en B máxima. Si miramos esta ecuación, si nosotros en concentración de sustrato tenemos 800, ¿sí? Entonces, se acuerdan que el término Km pasa a ser despreciable, y por lo tanto, la velocidad se convierte en B máxima, y es independiente de la cantidad de sustrato. O sea que esto, no hacía falta hacer ningún cálculo, y si no se daban cuenta, bueno, ustedes seguramente poniendo esta concentración de sustrato le iba a dar una velocidad máxima, una velocidad inicial muy cercana a 45, que es el valor de B máxima. Y en el caso de la concentración de sustrato 10 milimolar, entonces, sí usábamos la ecuación de Michael y Menten, y da una velocidad de 25 micromol por minuto. ¿Sí? ¿Eso, todos llegaron a ese resultado? O al menos lo plantearon de esa manera. Bueno, en el punto D, nos pregunta, si por cada molécula de sustrato se genera una de producto, calcular el porcentaje de sustrato que se convierte en producto luego de 0,5 minutos, siendo la concentración de sustrato en la reacción 50 milimolar. Bueno, entonces, para resolver esto, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Nosotros ponemos en la reacción una cierta cantidad de sustrato. Una cierta cantidad de sustrato implica un cierto número de moléculas de sustrato. De todas esas moléculas que se ponen a reaccionar, algunas se van a convertir en producto, y otras van a quedar como sustrato. Entonces, si nosotros podemos determinar el número de moléculas de sustrato que se colocaron en la reacción, eso representa el 100%, es todo lo que tengo para poder convertirse en producto. O sea, el sustrato que pongo inicialmente es el 100%. Entonces, si calculamos luego la cantidad de moles de producto que se generan luego de los 0,5 minutos, esos moles de producto van a representar un porcentaje con respecto a la cantidad de sustrato que había inicialmente. Pensémoslo con números fáciles, como les dije a uno de los grupos hoy. Supónganse que ponen a reaccionar 100 moléculas de sustrato en el tubo de reacción. De esas 100 moléculas de sustrato, 80 se convierten en producto. O sea que al final de la reacción va a tener 80 moléculas de producto. Y 20 quedan como sustrato. Entonces, ¿qué porcentaje de sustrato se convirtió en producto? Bueno, el 80%. Es bastante claro en ese sentido. Bueno, de esa misma forma tienen que pensarlo. Solo que lo tienen que pensar en otras unidades. En micromoles, o en moles, o lo que sea. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? O sea, tenemos que llegar a determinar esas dos cosas. La cantidad de moles de sustrato que se ponen en la reacción y la cantidad de moles de producto que se generan en la reacción. Y luego, ver qué porcentaje representan esos moles de producto. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos con esto para acá. Bueno, primero. Si en la reacción tenemos esta concentración de sustrato, 50 milimolar, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad que se corresponde a esa concentración de sustrato. Entonces, como KM y B máxima lo conocemos, aplicamos la ecuación de Mecael y Menten y eso nos da 38,8 micromoles por minuto. O sea, que esa es la velocidad a una concentración de sustrato de 50 milimolar. Como esta velocidad es por minuto y en el problema nos pide que hagamos esta cuenta luego de 0,5 minutos de reacción, entonces, bueno, esto lo dividimos por dos para calcular los moles de producto que se generan en medio minuto. Es decir, si en un minuto genero 39 micromoles, en medio minuto voy a generar 19 micromoles. Bien, entonces, estos micromoles de producto que se generaron en medio minuto se encuentran en la alícuota de 0,5 mililitros en la cual se mide el resultado de la reacción. A ver si lo tengo cerca, acá. Recuerden que en la reacción enzimática se coloca 20 microlitros encima, se lleva un mililitro con sustrato, se le agrega un mililitro del stop, todo esto que leí recién. El volumen de la reacción es 2 mililitros. De ahí tomamos 0,5 y se mide la actividad enzimática. Entonces, estos 19 moles son los que están presentes en 0,5 mililitros o 500 microlitros. Ahora tenemos que calcular la cantidad de moles que están presentes en el total de la reacción, en los 2 mililitros. Para eso, sí, hacemos entonces una regla de tres y eso nos da que en los 2 mililitros de reacción tenemos 77,6 micromoles de producto que se generaron en medio minuto. ¿Sí? ¿Acá se entiende? Sí, yo ahí no había calculado en los 2 mil microlitros, pero hasta los 19,4. Ok. Bueno, ustedes pueden quedarse en este punto, en los 19,4, pero luego tienen que entonces calcular los moles de sustrato en este mismo volumen. ¿Sí? No hay problema. Claro. Les va a dar lo mismo, pero... Daría el mismo porcentaje. Claro, porque si ustedes, si vos tomás todos los moles de sustrato que pusiste en los 2 mililitros y después solo considerás el producto que hay en medio mililitro, es como que no es correcta la comparación. ¿Sí? Bien. Claro, lógico. Claro. Pero lo pueden hacer o en los 500 microlitros o en los 2 mililitros. Es lo mismo. Bueno, yo en mi caso elegí hacerlo en los 2 mililitros. Entonces, en los 2 mililitros tenemos 77,6 micromoles de producto. Ahora nos queda averiguar cuántos moles de sustrato pusimos a reaccionar. y eso lo calculamos porque sabemos que la concentración de sustrato en la reacción era 50 milimolar. Y entonces, 50 milimolar significa que en un litro o en mil mililitros tengo 50 milimoles. Por lo tanto, en 2 mililitros voy a tener 0,1 milimoles. Y 0,1 milimoles es lo mismo que decir 100 micromoles. Entonces, en los 2 mililitros de reacción teníamos o pusimos 100 micromoles de sustrato. Bueno, luego, si pusimos, esto era casi los mismos números del ejemplo fácil, ¿no? Si pusimos 100 micromoles de sustrato y se convirtieron en producto 77,6 micromoles, bueno, el porcentaje es claramente 77,6. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahora, esperen que esta cosa me molesta. Bueno, el punto E decía calcular la velocidad máxima y KM si el ensayo de actividad se realiza con 40 microlitros de enzima pura. Recordemos que el ensayo se hacía con 20 microlitros de enzima pura. Bueno, ¿qué pasa si ponemos el doble? Bueno, esto ya lo vimos también en los problemas y en otros ejemplos. El KM no se modifica, pero sí se modifica B máxima que pasa al doble. Si pongo el doble de enzima, tengo el doble de sitios activos disponibles para ser ocupados por el sustrato y por lo tanto B máxima va a ser el doble. ¿Sí? Bien, seguimos. Calcular la actividad específica molar y calcular este cociente que, bueno, en la teórica vimos bien para qué se usa, que es el KKT sobre KM. Bueno, ¿qué es la actividad específica molar? La actividad específica recordemos que es, son las unidades por miligramos. Cuando hablamos de actividad específica molar, en vez de tener miligramos tenemos moles. O sea, son las unidades por moles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la actividad específica, la de siempre. Bien, ¿cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que la velocidad máxima son 45 micromoles por minuto, por lo tanto eso representa 45 unidades. Esas 45 unidades, como vimos recién, están en 0,5 mililitros. Luego, en 2 mililitros que es el volumen de reacción, tenemos 180 unidades. Simplemente hacemos una regla de 3. Y esas 180 unidades son entonces todas las unidades que se pusieron a reaccionar y obviamente venían de los 20 microlitros de enzima pura que se colocaron en la reacción. O sea, que en el volumen de reacción tenemos 180 unidades. Ahora, ¿qué cantidad de proteína teníamos en el volumen de reacción? Para saber eso tenemos que calcular qué cantidad de proteína está contenida en los 20 microlitros de enzima. Porque, como les recalqué bien al leer el enunciado, al decir que se coloca un determinado volumen que eran 20 microlitros de proteína pura con una concentración de proteínas que era creo que 100 no me acuerdo ya 100 microgramos mililitros algo así pero al indicar que la proteína es pura entonces esa concentración proteica se corresponde con esa proteína pura. Bueno, entonces en función de eso podemos calcular que en los 20 microlitros tenemos 2 miligramos de proteína y así llegamos a la actividad específica en unidades por miligramos que da 90 Bueno, y ahora para convertir esto en actividad específica molar simplemente estos miligramos los vamos a pasar a moles y para eso necesitamos el peso molecular en las etapas en los puntos anteriores del problema habíamos calculado el peso molecular de la enzima en aproximadamente 100 kilodalton acá bueno yo lo redondí en 100 el que puso 110 el que puso 108 está bien yo para hacer las cuentas fácil coloqué 100 entonces el peso molecular es 100 gramos por mol entonces vamos a ver cuántos moles están contenidos en este miligramo acá en un miligramo entonces hacemos la cuenta y en un miligramo tenemos 10 micromoles ¿sí? y entonces 10 micromoles que bueno son 10 a la menos 5 moles entonces reemplazamos el valor de miligramo por 10 a la menos 5 moles y eso nos da bueno 9 por 10 a la 6 unidades por mol que es la forma de expresarla ¿sí? como no dice nada el que quizás alguien lo expresó en micromol si usaron 10 micromoles bueno les quedan unidades por micromol no está mal eso tampoco ¿sí? ¿se entendió? ¿cómo se calcula esto? sí, profe sí, bien bueno y entonces después teníamos que calcular este cociente CACAT-KM el KM lo conocemos nos faltaba calcular el CACAT y recuerden que el CACAT se calcula con esta fórmula B máxima es igual al CACAT por la cantidad de enzima total B máxima lo conocemos y nos resta conocer la cantidad de enzima total que bueno un poco ya lo habíamos calculado acá ¿no? la cantidad de moles totales pero bueno lo repasamos en 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 los dos mililitros de de volumen de reacción teníamos un microgramo microlitro de 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 encima ¿sí? si ustedes recuerdan esperen que me voy a fijar bien porque ya me olvidé era 100 microgramos microlitro la concentración de enzima que se pone 20 microlitros que se llevan a un volumen de 2000 microlitros o 2 mililitros o sea que esto se diluye uno en 100 ¿no? de 20 a 2000 es una dilución uno en 100 por lo tanto si acá tengo una concentración de 100 microgramos microlitro en el volumen de reacción voy a tener un microgramo microlitro porque divido por 100 que es el el factor de dilución bien un microgramo microlitro entonces en la alícuota que se en la cual se mide la actividad enzimática voy a tener la misma concentración porque si tomo una alícuota la concentración no cambia entonces en estos 0,5 mililitros voy a tener 0,5 miligramos de de proteína y esos 0,5 miligramos de proteína representan 5 micromoles haciendo la cuenta de la misma manera en si el peso molecular es 100 gramos por mol bueno calculo en 0,5 miligramos cuántos moles hay presentes y eso les da 5 micromoles entonces la cantidad de enzima total presente en los 500 microlitros o 0,5 mililitros que es la alícuota en la cual se mide la actividad enzimática son 5 micromoles y la velocidad máxima medida o determinada en esa también en esa misma alícota es 45 micromoles por minuto entonces de ahí despejamos el KKat que siempre tiene unidades de tiempo a la menos 1 y da 9 bueno entonces ahora simplemente hacemos el cociente de KKat con KM que valía 8 8 milimolar entonces da este número bueno con las unidades correspondientes que es 1 sobre tiempo y 1 sobre concentración ¿se entendió? Sí yo sí ¿sí? perfecto este es otro mecanismo para llegar a lo mismo porque fíjense que ustedes calcularon acá que en un miligramo tenían 10 micromoles ¿sí? por lo tanto bueno directamente podrían haber hecho en 0.5 miligramos 5 micromoles pero acá hicimos como otro caminito para llegar a lo mismo bueno muy bien ahora acá me van contestando ustedes hay que indicar verdadero falso KM es el mejor parámetro para evaluar la afinidad de una enzima por su sustrato verdadero ay me vino todo no sé si no sé si es mejor pero si nos da la afinidad es una sí da un indicio pero solo en ciertas circunstancias fíjense en la teórica es el digamos refleja realmente la afinidad no es el mejor mejor parámetro si una enzima es alostérica no se puede calcular su KM esto también es falso porque en realidad se calcula el parámetro análogo al KM pero se hace de otra manera porque no sigue en la cinética de Michael Ismente la velocidad de una reacción enzimática es directamente proporcional a la energía de activación perdón si en la anterior pongo verdadera porque no sigue la ecuación de Michael Menden está está mal no no se puede depende como lo justifiques si vos pones que es un parámetro análogo el KM porque no sigue está bien si está bien justificado está bien por eso yo les hago justificar todo porque a veces ustedes no interpretan levemente distinto el enunciado o la afirmación y ponen así le ponen falso pero después en la justificación el concepto está bien es una cuestión de interpretación entonces está bien yo lo considero bien por eso es importante justificar las dos cosas porque ustedes al justificar están volcando cómo interpretaron esa afirmación y si el concepto lo tienen claro o no bien el punto 3 la velocidad de una reacción enzimática es directamente proporcional a la energía de activación no es a través es inversamente exacto cuanto menor es la energía de activación mayor es la velocidad las enzimas aumentan la velocidad de reacción incrementando la radiación de concentraciones de producto y sustrato ¿qué es lo que bueno es falsa repasen o sea tengan bien leída la la parte teórica digamos es falsa porque digamos llegamos a una velocidad máxima donde hay saturación y la concentración de sustrato ya no afecta por más que sigamos poniendo más no no es que las enzimas no alteran el equilibrio de una reacción química ¿sí? o sea lo que digamos la concentración de productos o la relación de concentración de productos y reactivos en el equilibrio eso va a ser igual con o sin enzima lo que hace una enzima es que el equilibrio se alcance de manera más rápida ¿sí? pero eso es un concepto importante de la actividad enzimática ¿sí? el estado de equilibrio no se ve alterado por una enzima el centro activo de una enzima solo puede unir su sustrato con el que interacciona mediante enlaces débiles ¿verdadero o falso? solo el sustrato puede unirse al centro activo de una enzima en realidad no es el sustrato que se une sino que el estado de transición sí el sustrato cuando alcanza el estado de transición sí pero hay inhibidores que también pueden unirse al centro activo si tenemos una inhibición competitiva ¿se acuerdan que el inhibidor se une al centro activo y compite por el sustrato justamente por esa unión ¿sí? o sea que no no es el sustrato el único o la única molécula que puede unirse en el centro activo y sí en general es mediante enlaces débiles las interacciones entre la enzima y el sustrato son máximas en el estado de transición bueno esa es verdadera también ¿sí? recuerden que eso es lo que se lo que se quiere lograr ¿sí? en el estado de transición todas las interacciones posibles entre la enzima y el sustrato ocurren en el estado de transición ¿se acuerdan los ejemplos que vimos? que hay algunos aminoácidos que interaccionan que empiezan se acercan hay a veces alguna transferencia de electrones entre aminoácidos que están en el sitio catalítico y el sustrato y de esa manera se alcanza el estado de transición y recordemos que cuando eso ocurre como producto de esas interacciones entre la enzima y el sustrato se genera una energía libre que se llama energía de binding o energía de unión que es la responsable de hacer disminuir la energía de activación y eso es lo que en consecuencia hace aumentar la velocidad de la reacción ¿sí? iba a preguntar algo a alguien y yo seguía hablando me parece Justo iba a decir que el estado de transición no es el estado donde mayor energía hay El estado de transición sí es el estado digamos tiene más energía libre que el sustrato y que los productos sí justamente porque es alcanzar esa cima de la colina para para después que después ocurra la reacción enzimática ¿sí? Y esa diferencia recuerden entre el entre el estado de energía libre del sustrato que es lo basal y del estado de transición esa diferencia de energía libre es la energía de activación y lo que bueno justamente hacemos lo que hacen las enzimas es cuando el sustrato alcanza el estado de transición y se establecen todas las interacciones posibles esa energía de activación se disminuye porque hay una energía que como decía se llama energía de unión que hace que esa cima de la colina sea más bajita y bueno eso acelera la velocidad de la reacción bueno si una enzima tiene dos sustratos posibles el KM será el mismo para ambos falso porque eso es específico de cada sustrato y enzima perfecto solo las enzimas alostéricas pueden ser modificadas en su actividad por definición no creo que era verdadero las enzimas que no son alostéricas no pueden modificar su actividad ah bueno sí claro sí pasa que las alostéricas bueno son enzimas que son las que están muchas veces en las vías metabólicas las que tienen una regulación compleja se modifican por adición de grupos funcionales tipo fosforilación se modifican por unión de ligandos etcétera pero nosotros vimos dentro de las enzimas micaelianas un montón de inhibidores que pueden estar modificando modificar la actividad de una enzima significa aumentarla o disminuirla y un inhibidor disminuye la actividad así que sí es posible el número de recambio se calcula como el número de moléculas de sustrato convertidas en producto por unidad de tiempo cuando la reacción se lleva a cabo a bajas concentraciones de sustrato bueno y esto es falso porque el cacat es igual a la velocidad máxima sobre concentración de enzima total exactamente perfecto como el cacat lo calculamos en esas condiciones o sea se llega a esa fórmula porque se calcula a concentraciones saturantes en concentraciones saturantes de sustrato la velocidad la velocidad máxima y toda la enzima la concentración de enzima sustrato en realidad es la enzima total porque toda la enzima está combinada con el sustrato bien y la última en una reacción enzimática el paso límite de la velocidad es aquel que presenta menor energía de activación falso el paso limitante va a ser el que mayor energía de activación presente sí exacto es al revés el paso en general el paso limitante de la velocidad es el pasaje de sustrato a estado de transición porque es el que tiene mayor energía de activación es a la inversa bien seguimos el otro punto decía se realiza un ensayo de activa enzimática a concentraciones crecientes de sustrato y concentración de un compuesto Z 0,2 milimolar los valores de velocidad obtenidos en ausencia y en presencia de Z se muestran en este gráfico indicar el tipo de acción que ejerce Z y calcular los parámetros junto con la constante de disociación de este compuesto Z bueno y otras cosas más que ahora seguimos bueno entonces tenemos el gráfico de dobles recíprocas donde en presencia y en ausencia de Z vemos que las rectas se cortan en un mismo punto sobre el eje X pero las ordenadas al origen son distintas esto me da indicio de que B máxima es distinta pero Km es igual o sea que ¿qué tipo de acción ejerce Z? ¿no competitiva? perfecto ¿sí? calcular los parámetros cinéticos en presencia de Z y el valor de KI entonces en este tipo de de inhibición la velocidad máxima aparente se corresponde a la velocidad máxima disminuida en un factor alfa ¿sí? entonces nosotros a partir de estos de las ordenadas al origen que acá nos da el problema podemos calcular el valor de la B máxima aparente que no tengo acá hecha la la cuenta cuánto da en presencia o sea la inversa de 0.04 conociendo la B máxima aparente y conociendo B máxima ya sabemos que vale 45 micromol por minuto entonces podemos despejar el valor de alfa el valor de alfa es 1,8 por lo tanto vamos a la vamos a la la fórmula vamos a la fórmula de siempre y despejamos el valor de Ki porque la concentración del inhibidor que ahora ya sabemos que Z es un inhibidor la tenemos que es 0,2 milimolar entonces alfa vale 1,8 0,2 milimolar el inhibidor y el Ki da 0,25 milimolar bien entonces los parámetros cinéticos en presencia de Z van a valer el Km lo mismo 8 y acá tengo el valor y el valor de B máxima en presencia del inhibidor pasa a ser 25 micromol por minuto ¿cuánto se modifica B máxima y Km en porcentaje en presencia de este inhibidor? bueno si B máxima era 45 micromol por minuto en ausencia del inhibidor y con el inhibidor pasa a 25 bueno B máxima decae un 55% y por último ¿qué concentración de inhibidor sería necesaria para inhibir el 80% de la actividad enzimática? bueno ahí tenemos bueno entonces si B máxima decae en un 80% el valor de alfa es 5 o sea planteando esto mismo entonces si acá tenemos B máxima y acá en vez de B máxima tenemos el 20% de B máxima o ¿sí? bueno se me va el mouse acá este valor de alfa es 5 sabiendo que alfa vale 5 la concentración de inhibidor que se ajusta a ese valor es 1 milimolar ¿sí? entonces con un valor de alfa igual a 5 esta constante la conocemos entonces la concentración del inhibidor es la incógnita ahora y da 1 milimolar ¿sí? este el valor de caí es el mismo porque es la misma reacción en las mismas condiciones ¿sí? entonces eso no no se modifica solo está cambiando la la concentración de inhibidor ¿sí? ¿se entendió esto? ¿cómo se calcula? sí yo sí ¿sí? bien bueno otra verdadero o falso la inhibición competitiva es reversible ya que puede superarse al aumentar la concentración de sustrato pero la inhibición no competitiva es irreversible ¿verdadero o falso? falso profe ¿las dos no pertenecen a irreversible? no claro exacto si bien la primer parte de la afirmación es correcta la segunda no ¿sí? tienen que ser las dos verdaderas entonces es falsa porque las dos tipos de inhibiciones son reversibles en una inhibición competitiva a mayor CAI mayor inhibición perdón en una inhibición incompetitiva ¿qué piensan? a ver vamos a y cambia la concentración así que debería ser verdadera en la incompetitiva miremos para mí sería falso porque si te dice que es te dice que tenés mayor inhibición no sería así porque vos para que sea mayor el CAI tendría que aumentar la relación enzima-sustrato si vos tenés mayor inhibición tendrías más cantidad de enzima-sustrato inhibidor que está en la parte del cociente exacto ¿sí? y también lo podemos ver desde el valor o sea qué valores tiene que tomar este alfa ¿sí? para que la cuanto más inhibición tengo o sea cuanto mayor es el valor de alfa mayor inhibición tengo ¿sí? porque alfa está justamente dividiendo ambos parámetros y para que el valor de alfa sea grande el de CAI tiene que ser chico ¿sí? cuanto más grande es CAI menos es el valor de alfa o sea que por cualquiera de los dos razonamientos es falso en una inhibición competitiva a mayor concentración del inhibidor mayor KM aparente vamos a volver a la en una inhibición competitiva a mayor concentración del inhibidor mayor KM aparente falsa porque el KM no creo que no no se modifica en la competitiva lo que no cambia es B máxima ah B máxima ¿sí? acá están viendo el archivo de los tipos de inhibición y el KM aparente se modifica por un valor alfa ¿sí? cuanto mayor es el KM aparente mayor inhibición tengo ¿sí? entonces y este valor alfa se calcula siempre de la misma manera ¿sí? o sea que cuanto mayor es la concentración del inhibidor mayor es la inhibición a mayor concentración del inhibidor mayor es el valor de alfa y mayor es el valor de KM aparente porque justo el alfa está multiplicando al KM ¿sí? un inhibidor incompetitivo puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima sustrato bueno hoy vengo en este archivo un incompetitivo decía ¿no? bueno en la incompetitiva el inhibidor se une solamente al complejo enzima sustrato en cambio en la no competitiva el inhibidor se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima sustrato ¿la adición covalente de grupos es un mecanismo de regulación enzimática ¿verdadero o falso? verdadero ¿se acuerdan que vimos que hay enzimas que por ejemplo incorporan grupos fosfatos grupos fosfridos a determinados aminoácidos de las enzimas que se llaman quinazas y hay otras enzimas que los remueven que se llaman fosfatasas entonces ese mecanismo de fosforilar y de fosforilar las enzimas muchas veces hace que se prendan o se apaguen entonces es un mecanismo muy importante de regulación enzimática ya cuando estén en bioquímica van a ver que en los procesos metabólicos ocurre con bastante frecuencia y bueno tanto puede ser grupos fosforilos como otro tipo de grupos funcionales y acetilos y otros otros más las fosforilaciones como a veces el más conocido pero bueno esa afirmación es verdadera en la inhibición no competitiva B máxima y Km se modifican por el mismo factor en la no competitiva entonces vamos a volver por última vez a este gráfico en la no competitiva claro en la no competitiva no competitiva si dicen no solo B máxima se modifica de hecho Km no cambia así que estaba mirando la incompetitiva claro en la incompetitiva si se modifican por el mismo factor pero bueno no es este caso bueno entonces es falso bueno y el punto 6 pedía entonces de acuerdo a todos los resultados a todo lo que resolvieron durante el parcial proponer un modelo de la estructura de la enzima si está formada por más de una subunidad y proponer un modelo de actividad enzimática en presencia del compuesto Z entonces esto que parece terrible en realidad se arregla con un par de oraciones nada más no sé si se acuerdan de la clase pasada pero habíamos visto que la enzima estaba formada por dos subunidades una de 90 kilos de alto y otra de 10 que estaban unidas por interacciones no covalentes la subunidad de 90 era la que tenía actividad enzimática pero estaba esta actividad estaba potenciada cuando la subunidad menor estaba unida que puede ser que tuviera una actividad reguladora el compuesto Z que también lo habíamos visto en la clase pasada provoca la separación de ambas unidades disminuyendo la actividad enzimática es un inhibidor no competitivo y bueno el modelo de actividad enzimática entonces es un inhibidor no competitivo que se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima sustrato y si quieren pueden hacer el dibujito ese que tienen ahí de cómo ocurre la reacción y dónde se van uniendo bueno y eso es todo o sea esta parte que en general está en los parciales que es como el resumen donde integran todo lo que fueron resolviendo es así breve no tienen que complicarse en escribir demasiado bueno ¿dudas? no yo por ahora no lo voy a volver a hacer y bueno bueno perfecto bueno perfecto bueno perfecto estuvimos en el grupo de whatsapp exacto me parece más rápido entre bueno hasta no y usted condeja normalmente sí 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 pero resuelvan y vayanme preguntando lo importante es que esto ahora que ya tienen la explicación y demás lo puedan hacer tranquilos y lo entiendan y sí vayan por el grupito de whatsapp me van preguntando cualquier duda de acá está un ratito antes parcial me pueden preguntar profe ¿a qué hora va a ser entonces el parcial el jueves? sí ahora igual voy a poner un aviso en el campus pero ya les digo parcial 16 horas el jueves van a tener cinco horas sí cinco horas para resolverlo pero como les decía al principio de la clase si en el momento de subir las cosas hay dificultades de conexión de foto del cargador de la computadora lo que sea bueno no importa postergamos un poquito más no se desesperen ni que no hay drama con eso siempre pasa que justo en el momento vieron que es así la ley de Murphy siempre a veces pasa algo que hace que se retrase o si no pueden y me lo tienen que mandar por mail o lo que sea eso también nos demora un cachito hasta que nos ponemos de acuerdo y demás así que no se preocupen el tiempo que van a tener les va a recontra alcanzar para resolver sí y como les decía también lo voy a poner en el aviso en el campus esta sala de Zoom va a estar abierta al menos en el horario de la cursada sí o sea de de 16 a 20 esas 4 horas yo voy a estar acá el que quiere entrar a la sala de Zoom entra el que no no es opcional no hay ningún problema pero bueno si hay dudas que yo ya las podemos canalizar directamente acá y lo mismo si hay algo alguna aclaración general para hacer del examen también la hacemos directamente desde acá eso es todo por ahora nos vemos en el parcial entonces directamente bueno profe hasta el jueves bueno listo me preguntan cualquier cosa de los ejercicios y repasen la teoría sí aunque la digamos la van a tener al lado pero tengan en claro los conceptos porque ya saben que en el parcial no va a entrar una definición pero sí algún tipo de razonamiento utilizando los conceptos teóricos sí entonces aunque la definición la van a poder leer porque tienen los apuntes al lado pero aunque sean tengan entendidos los conceptos para poder aplicarlos bueno muy bien chicos nos vemos el jueves a las 16 horas entonces listo profe hasta luego bueno listo les mando un beso un beso un beso un beso un beso